Ok, hola, buenas tardes y bienvenidos a la clase de escuchar. Lo que vamos a hacer es comenzar a compartir la pantalla. Vamos a comenzar con la clase de la clase. La clase es ¿Cómo podemos entender más? ¿Cómo podemos entender más cuando escuchamos en inglés? Esto es uno de los problemas principales entre la gente que está aprendiendo un idioma. No entienden cuando la gente les habla. Especialmente los nativos, porque los nativos tienen una tendencia de hablar rápido y también saltan muchas de las normas gramaticales. Es que hay mucha gente con muchos distintos dialectos, con distintos acentos y puede ser complicado entender. Vamos a ver hoy cómo podemos superar esto. ¿Cómo podemos entender más? Técnica de estudios. ¿Cómo podemos aprender efectivamente? Lo principal es esto, que sigamos siendo pacientes, que seamos constantes. Si estudiamos, lo dejamos. Luego volvemos a estudiar, lo dejamos. Es que no vamos a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que crear un buen hábito de estudio. Tenemos que estudiar dos veces al día, practicando 30 minutos por la mañana y 30 por la tarde. Si escuchamos y leemos y escribimos y hablamos, aprendemos vocabulario, pues con el tiempo cada vez se hace más fácil. Y así, con el contacto a diario con el idioma, pues vamos mejor. Otra cosa que hay que hacer durante la clase es tomar apuntes y luego aprovechar estos apuntes. Lo que hay que hacer es ver esta clase con un folio, una libreta, tomar apuntes y luego utilizar estos apuntes. Por ejemplo, hoy vamos a ver un phrasal verb que quiere decir understand, entender. El phrasal verb que significa understand es take in, take in some information. Hay que relacionarlo con el sinónimo, understand, take in information, understand information. Y después formas, frases con ello. I find it difficult to take in new words. I do not take in everything when I listen to native speakers. Y así, a través de los ejemplos, entendemos más y mejoramos nuestra lexis. La siguiente cosa que tenemos que hacer es saber que vamos a aprender sobre los idiomas y la forma más eficaz de aprender los idiomas. So, we are learning about ways to make it easier to learn English easily. Porque estamos viendo de cómo puedes mejorar tu listening, cómo puedes comprender más, cómo puedes entender más cuando nos hablas. Vamos a ver distintas técnicas para hacerlo. So, learning English with listening. What are the pros of this method? ¿Cuáles son las ventajas? When we learn by ear, cuando aprendemos escuchando, we have a lot of input, recibimos mucha información. And we can take in the language. Y podemos entender el idioma. Naturally, we will improve our pronunciation and vocabulary. De forma natural, mejoramos nuestro vocabulario y también la pronunciación. Porque de tanto oír una palabra, al final entra. Después de tiempo escuchando, 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 te darás cuenta que cuando hablas, te salen palabras que ni siquiera fueras como, eras consciente de que supieses esa palabra. Te sales en más. Y dices, wow, he dicho esa palabra. Es que, vamos, ni me habrá. Porque te sale de tanto escuchar. La clave es que tenemos que hacerlo de distintos modos, ¿vale? We need to use a variety of sources to do so. Así que hay que pensar dónde son las fuentes de información para mejorar el listening. ¿Qué podemos utilizar? So, first, Miquel. Welcome, Miquel, to the class. Can you answer some questions for me? So, Miquel, how often do you listen in English? I often listen in English every day in the afternoon. Okay, fantastic. Okay, fantastic. Do you listen to English music? I don't listen to English music because for me it's a little complicated. Complicated. Okay, right. Next one. Do you watch TV in English? Yes, I do watch TV in English, Netflix. Ah, you watch Netflix. Very good. And the next one, please. Do you listen to podcasts? I do listen to podcasts sometimes. Okay. Good. Why can understanding natives be difficult? Esto es una pregunta un poco retórica. Lo que vamos a hacer es estudiar un poco por qué entender un nativo puede ser difícil. Ya he dado unos pequeños consejos explicando por qué puede ser complicado. Uno, porque hay muchos distintos acentos. Yo, por ejemplo, como nativo de Inglaterra, no tengo un acento ni parecido a uno que viene de Nueva York. Por ejemplo, el acento es distinto. Así que tenemos que entender esto y superarlo. Otra cosa es que los nativos hablan a su ritmo. Están acostumbrados a hablar inglés todo el día. Por supuesto, hablan más rápido que otros alumnos de inglés, otros estudiantes de inglés. Así que otra cosa tenemos que acostumbrarnos ahí. Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de superar estas barreras, ¿vale? Lo vemos. Understanding. Why is it so hard? ¿Por qué es tan difícil entender cuando alguien nos habla de inglés? Pues tenemos cuatro motivos aquí. One, you don't practice enough. You avoid it. Lo más normal es que el listening, escuchar, suele ser la destreza más difícil para un alumno de inglés, uno estudiando inglés. Porque no controlamos lo que nos están echando, leer información. No podemos marcar el ritmo. No podemos hacer que hablen despacio todo el tiempo. No vemos nada. No tenemos subtítulos. Así que es complicado entender. Lo que pasa es que la gente lo evita. No practican. Practican más vocabulario, gramática, lectura. ¿Por qué? Porque se siente más cómodo. Lo que tienes que saber es que si lo evitas, nunca vas a mejorar. Esa no es una cosa que mejore de la noche a la mañana. Lo que hay que hacer es ser paciente, ser constante y hacer algo todos los días. Hay que escuchar algo todos los días. Si no, no mejoramos. El segundo error es que lo traducir. Es para hacer dos veces el trabajo. Un fallo típico también es que la gente escucha y traduce a la vez. Si escuchas, traduces al español. Luego piensas lo que quieres decir en español. Luego lo pasas a inglés y luego lo dices. Es como decir y hacer todo dos veces. Es que no puedes traducir y escuchar a la vez. No hay tiempo. Así que lo que tienes que hacer es pensar en inglés y hacer este pequeño cambio de chip en lo cual tú piensas, del inglés que sé, ¿qué me están diciendo? ¿Qué es lo que me entero? ¿Cuáles son las palabras que sé? Porque así cada vez vamos a entender más. La siguiente error es que la gente escucha cada palabra. Es demasiada información. Es un fallo escuchar cada palabra que nos dicen. No hace falta escuchar todas las palabras que nos dicen. Por ejemplo, si yo te digo, yo voy a ir al cine a las 7 de esta tarde. ¿Qué escuchas de lo que te estoy diciendo? ¿Escuchas cine a las 7? Igual escuchas yo para saber de quién estoy hablando. Pero no escuchas todo el resto porque no hace falta escucharlo. Lo anticipas o lo puedes inferir simplemente porque sabes la estructura. Un fallo típico es eso, escuchar todas las palabras que nos dicen. Muchas veces alguien dice una frase bastante sencilla, pero con una palabra desconocida. Y luego la otra persona va a decir, yo no entiendo lo que dices porque has dicho tal palabra, así que no entiendo nada. Pues no es así. Has entendido algo, pero hay una palabra que no has entendido. Si no entiendes algo, pasa de ello o intentar sacarlo del contexto. Pues, ¿cómo está hablando de tal? Seguramente esa palabra quiere decir tal. Pues vale, pues sigo la conversación. La siguiente era es, you don't listen. People don't listen. They get distracted. Es muy normal como nos cuesta entender el inglés, que al final nos despistamos. No nos centramos y no escuchamos como es debido. Si no prestamos atención como es debido, es normal que acabemos en las nubes pensando nuestras cosas en vez de hacer caso de las palabras que nos están diciendo. La clave es que hay que prestar atención. Al principio cansa y cuesta, pero después de práctica y paciencia se puede hacer. Así que, ¿cuáles son los fallos típicos? Uno, que la gente no practica. You don't practice enough. Dos, traducimos. Traducimos en la cabeza cuando escuchamos. People translate. We can not translate. La gente escuche cada palabra que dicen y al escuchar todas las palabras, nos despistamos. So, you cannot listen to every word. No debemos escuchar todas las palabras. ¿Vale? And you don't listen. You get distracted. Nos despistamos y pensamos en otras cosas mientras está puesto el audio porque nos cuesta y no hacemos caso. Eso en inglés se llama zoning out. Así que tenemos que evitar esto. Avoid zoning out when you listen. Si te das cuenta que estás escuchando un podcast y a los dos minutos estás pensando en la compra, lo que tienes que comprar después de escuchar, pues es porque no estás haciendo, prestando atención. Lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a ello. Una cosa que siempre decimos es que los nativos no hablan rápido. Lo que pasa es que los estudiantes escuchan lento. Eso quiere decir que un nativo habla como es debido hablar, como es el mismo que tiene que hablar. Pero lo que pasa, cuando no es tu lengua materna, tú tardas mucho más en procesar la información que otra persona. Por lo cual, ellos no están hablando rápido. Están hablando como deberían hacerlo. Bueno, tú estás escuchando lento. Lo que tenemos que hacer es ponernos a punto y tenemos que seguir el mismo. Lo que tenemos que hacer es practicar de distintas maneras para hacerlo. Vemos cómo podemos mejorar el oído. Pensamos en las fuentes de información de donde sacamos audios. So let's think about where we can listen. We can watch TV. If you watch TV, you will improve your English. What you need to do is watch it in a specific way. Así que, la mejor manera de ver la tele en inglés para mejorar. Un fallo típico es que la gente lo pone en español con subtítulos en inglés. Pues no, porque al final no lees bien o estás traduciendo todo el tiempo y eso no pasa. Otra cosa es que los subtítulos y el audio no suelen coincidir si están en otros idiomas. Tienen cosas distintas. Hasta los chistes cambian. Así que no vale. Hay que verlo en inglés con subtítulos en inglés. ¿Pero qué es lo que puede costar? Pues, si vemos una cosa que nunca hemos visto antes, no nos enteramos de nada de lo que está pasando. A nivel B1 y hasta nivel B2, eso nos pasa. Si estás a nivel C1, C2, lo más normal es que te enteres de algo. Pero es que el nivel B1 suficiente para comprender, entender una película entera es imposible. Así que no deberías hacerlo así. Hay que ver algo que ya has visto en español. Ya lo has visto en español, así que sabes de qué va. No hay que preocuparte por los argumentos, sabes de qué va. Así que ves un capítulo de una cosa que te guste. Key blinders o, yo que sé, juegos de tronos, lo que te guste. Pero en inglés, con subtítulos en inglés. Debes tomar apuntes cuando estás escuchando. No lo pongas en pausa. Simplemente apuntas frases que te resultan interesantes. Por supuesto, no puedes escribir todo. A la primera, pero escribes cosas que te resultan interesantes. O cosas que no entiendes. Después, repasas tus apuntes. Aprendes las palabras. Aprendes las frases. Y después, repites el capítulo. Hay que repetirlo después. Es mejor hacerlo con series, porque los capítulos son más cortos que una peli entera. ¿Vale? Y lo que debes hacer es repetir el mismo capítulo. Después, apuntas otras palabras, viéndolo. Y los investigas y repites el mismo capítulo. Porque estamos utilizando esto como herramienta para aprender inglés. No es en plan para ver lo que te di primera vez. O primera vez. Lo que tienes que hacer es usarlo para aprender el idioma. La repetición es clave. Porque te vas a dar cuenta que después de la primera vez, entiendes más. Después de la segunda vez, entiendes más. Después de la tercera, entiendes aún más. Si repetimos suficiente, al final la gente entendemos todo. Music. How to use music. ¿Cómo podemos mejorar el dictamen de la música? ¿Vale? Now, the key is to listen and read the lyrics. Escuchamos y leemos la letra. Lo puedes hacer. Lo puedes poner con subtítulos en YouTube. Lo puedes hacer. Pero escuchamos y leemos la letra para aprendernos un poco. Tenemos que hacer una cosa que se llama shadowing. Shadowing is when you sing along with a song. Debes escuchar y cantar a la vez. Puedes hacerlo con subtítulos en YouTube o simplemente escuchando y cantando lo que entiendes. Si ya has leído la letra, pues sabes de qué va. Hay ejercicios de rellenar los huecos. So you can fill in the gaps. Hay una página web muy buena que se llama lyrics training. Como en el primer punto aquí. Listen and read the lyrics. Es lyrics training. Como formación. Lyrics training. Esto es una página web estupenda y tiene un montón de canciones con la letra con huecos. Tienes que escuchar y rellena los huecos. Es que está muy bien. Y la clave es repetir, repetir, repetir la música. Lo bueno de la música es que como tiene el ritmo y las canciones son repetitivas, pues al final nos las aprendemos. Y también nos ayuda con la pronunciación y la intonación. Así que debemos utilizar la música. Siguiente. Podcasts. Podcasts para nosotros es extensive listening skills. Lo que no quiero que hagáis es escuchar un podcast y tomar apuntes de todo lo que dicen y luego investigar todo lo que dicen y luego intentar aprender todas las palabras que dicen. Eso es imposible porque un podcast suele durar entre 20 y 30 minutos. Hay demasiada información. Así que no lo escuches de este modo. Lo bueno de los podcasts es que son de nivel nativo. Así que hablan tal cual como los nativos hablan. No es un guión. No están leyendo. Están hablando que es mejor. Siguiente. Lo que tenemos es Topics of Interest. Tenemos un montón de distintos temas. Debéis buscar la cosa que os interese. Si es del deporte, la moda, yo qué sé, animales y el medio ambiente o cualquier cosa. Lo que te interese. Escucha sobre ello. Y la clave es que estás escuchando para la idea principal del audio. Hay que extraer la información clave sin más. Escuchas y piensas. ¿De quién están hablando? ¿Cuándo es? ¿Dónde están? ¿Qué están diciendo? En plan, ¿qué es la información clave? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están hablando sobre esto? Lo que tienes que hacer es sacar la información clave. Después repites, repites, repites. Lo más normal es que la primera vez que escuchas entiendes un 5%. Pero bueno, sabes quién es, cuándo, dónde y tal. Si repites, entenderás más. Si repites otra vez, más y más y más. Y la clave es repetir mucho. Debéis aprovechar los momentos que no estáis haciendo cosas cuando tenéis que pensar para hacerlo. Si sacáis el perro a pasear, si estáis fregando los platos, si estáis planchando la ropa, debéis escuchar un podcast. Si estáis tomando el sol en la playa, en la piscina, también viene bien. Escuchas un podcast y así aprovechamos. No hay que tomar apuntes. Simplemente escuchas las cosas principales. Pero tenemos que acostumbrar al oído a escuchar audios de nivel nativo para que no nos acobiemos en el momento que nos hablen. Segundo. Intensive listening. Intensive listening. Esto es todo lo contrario de lo que acabo de decir con los podcasts. Intensive listening va sobre los detalles. Listen for detail. Debéis escuchar audios cortos que están hechos para gente que están estudiando inglés. Hay que escuchar audios que tienen el transcripto en plan lo que están diciendo escrito para leer, analizar todo lo que dicen. Hablan. Hablan. Si hay una palabra que no entiendes, lo lees y dicen, vale, ha dicho tal. Dicen una cosa que no entiendes. Dices, vale, ¿qué es eso? ¿Qué significa eso? Lo investigas. Lo miras en el diccionario. Vale, esto quiero decir tal. Vale, pues lo vuelvo a escuchar. Lo más normal es que hacemos esto con un audio de un minuto. Hay una página web muy buena para hacer esto, ¿vale? Nosotros tenemos en nuestro curso audios con un transcrito que podemos escuchar las veces que queramos. También en nuestra plataforma de intercambios, intercambioidiomasonline.com, también hay audios en los cursos gratuitos que podemos practicar. Pero hay otra página web que se llama esl-lab. Lo repito, esl-lab.com. Es una página gratuita. Tiene audios de tres niveles. Tiene easy, A2, B1, medium, nivel B2, difficult, hard, que es nivel C1, C2. Lo que debéis hacer es empezar escuchando los easy. Escuchar, leer, hacer los ejercicios, repetir, repetir, repetir. Porque la clave es eso. Short audios. Read the transcript. Look up the words. Do the exercises. And repeat, repeat, repeat. De este modo nos acostumbramos a entender todo lo que estamos hablando yendo. Pero es distinto que extensive listening, que estamos escuchando a nivel nativo y las cosas principales. Así que la clave es eso, que escuchemos de distintos modos. Viendo la tele, escuchando música, podcast y también utilizando página web. Una cosa que tenemos que hacer es relacionar el speaking con el listening. Tenéis que entender que están relacionados. Si no hablas, no vas a mejorar el oído. Si no escuchas, no vas a mejorar el habla. Lo que tienes que hacer es hacer las dos cosas. Speaking es lo que llamamos an active skill. An active skill is when you produce the language. Como hay que producirlo, hay que sacarlo de la cabeza, hay que decirlo. Eso es active, speaking. Pero listening es lo que llamamos a passive skill. Passive quiere decir que recibes información. Si no mejoras el listening, siempre te vas a poner nervioso cuando te hablan y nunca vas a hablar bien. Si no escuchas, no vas a tener el vocabulario, ni la forma de pronunciar, ni la internación para hablar bien. La clave es que hay que hacer mucho listening. Yo me centraba mucho en el listening para mejorar el habla. En la lectura, en reading, para mejorar la parte escrita. Esto es lo que vamos a ver la semana que viene, para ver cómo mejorar en la lectura. Now, ways to practice speaking. Formas de mejorar nuestro speaking. Hay varias maneras de practicar el speaking. Uno, language exchange. Puedes hacer un intercambio de idiomas. Lo podéis hacer en nuestra página web de intercambiodiomasonline.com. Haces una cuenta gratuita, te metes en los cursos gratuitos y buscas un compañero de conversación. Te metes en el perfil y pones sugerencias de gente que está aprendiendo inglés y tiene el mismo nivel que tú o nativos que quieren aprender español. Y lo que vamos a hacer es, buscáis un compañero, fijáis una hora y empezáis a practicar. Usando los cursos, tenéis temas de conversación que podéis practicar. Another thing. Otra cosa. Talk to yourself. Si hablas contigo mismo, también te ayuda para mejorar el habla. Porque te ves más suelto y te da confianza cuando hablas. Cuanto más hablamos, pues mejor. Next. Record your own voice. Debes grabarte la voz. Especialmente cuando estáis haciendo monólogos. Te grabas la voz, la vuelves a escuchar y así puedes ir puliendo los fallos. Hay que fijarte mucho si te repites mucho, es porque falta vocabularia, o si dudas mucho. Si haces mucho, es una cosa que hay que mejorar. Siguiente cosa. Read it out loud. Así que puedes leer un texto, leer una frase, leer lo que sea en voz alta. Y así estás hablando. No hay que pensar, pero estás hablando. Y lo otro es pensar en inglés. Si piensas en inglés, es igual que hablar, sin embargo, no mejora la pronunciación. Pero pensar en inglés nos hace ágil a la hora de hablar y así hablamos con fluidez. So, you need to speak the thing in English. Muchos de estos consejos están en nuestro curso gratuito de cómo hablar inglés con más fluidez y podéis escuchar audios sobre ello, que va con más detalles sobre ello, cómo puedes mejorar, cómo puedes pensar en inglés, cómo puedes leer más, cómo te puedes grabar la voz, los indicambios de idiomas, cómo son útiles y debemos practicar de este modo. Así que, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo podemos mejorar nuestra comprensión auditiva? ¿Cómo podemos entender más cuando nos hablan? Hay varios modos, hemos visto, varias fuentes de información. Pero la clave es que tenemos que practicar. Si lo evitas, nunca lo vas a hacer. Dos. Tenéis que dejar de traducir la cabeza. Tres. Hay que dejar de escuchar cada palabra. Cuatro. Hay que dejar de estar en las nubes cuando están hablando, porque hay que prestar atención. Hay que utilizar distintos tipos de audio. Audios largos. Entendemos lo principal. Audios cortos. Analizamos todo lo que dicen. Porque así nos acostumbramos, el oído se acostumbra. Es una cosa que cuesta meses de trabajo. No son días ni semanas. Es que son meses. Pero si lo haces durante dos, tres meses, es que vais a ver los frutos y la verdad es que vale la pena. So, you need to modify your practice slightly. Hay que ver la tele en inglés con sus títulos en inglés. Escuchar música, leyendo la letra y cantando a la vez. Hay que escuchar podcast y pensar en la idea principal. Hay que utilizar las páginas web con los audios para escuchar y hacer ejercicios. La clave es que practiques muy a menudo. Yo diría una vez al día, algo debes hacer. Es muy fácil cuando vas andando a la oficina. Aquí pones un podcast y escuchas. Estás en el autobús o sales a correr. Puedes poner algo, aunque sea música. Viene muy bien, ¿vale? Es la clave para mejorar. Así que, hora de preguntar. Miquel, ¿tienes alguna pregunta? No, no tengo ninguna pregunta. Ok. Muchas gracias, Miquel, por atender la clase. Espero que los consejos te ayuden un poco para el listening. Como me has dicho antes, que no escuchas mucho la música en inglés. Igual te ha animado un poquito a hacerlo. Y tenemos que pensar en cómo mejorar. Si tenemos cualquier duda o lo que sea, ¿vale? Tenéis que recordar que tenéis mi contacto aquí. Si tienes cualquier duda, me envías un WhatsApp. Yo sé que no durarás en hacer un Miquel, que es muy bueno. Pero los que están viendo la grabación, lo mismo. Si tenéis dudas, me enviáis un WhatsApp o un correo electrónico. La siguiente clase a las 12, el viernes, ¿vale? Así que grabamos otra vez, así que la podemos ver. Esta clase estará disponible en la plataforma en unos 15 minutos. En cuanto se descargue, la ponga, pues ya estará. Thank you very much. Yes, thank you, Miquel. I will see you on Monday, okay? Okay, see you soon. Okay. Bye bye. Thank you. Goodbye. Ya está. Okay, so thank you very much. Goodbye, everybody.